¿Qué es la Junta de Andalucía? En primer lugar, hemos venido para instaurar un nuevo modelo de gobierno, hemos venido a cambiar las formas, tenemos un estilo político nuevo y diferente que rehuye de la confrontación, del no por el no, del engaño y de la mentira, que huye y rehuye del estilo de los antiguos políticos que nos vendían, que eran vendedores, vendedores de humo y que traían bajo el brazo proyectos fantasma, proyectos que luego ibas a ver, a comprobar los expedientes y no tenían en su interior ni un solo documento, proyectos que se anunciaban a bombo platillo pero que nunca se llegaban a ejecutar. Ahora, apostamos y practicamos por un nuevo estilo político, un estilo basado en el diálogo, en el consenso y en dos principios esenciales, la tolerancia y la transparencia. Hemos llegado para gobernar a todos los andaluces, no solo a aquellos que tienen o que militan bajo las mismas siglas políticas como se solía hacer antes en el anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Hemos venido a este nuevo gobierno para llegar a todos y cada uno de los 97 municipios de la provincia de Jaén. Colaborar con todos los ayuntamientos, sea cual sea el color político de quien los gobierne, algo que tampoco nunca antes se hizo en la Junta de Andalucía. Hemos venido a este nuevo gobierno para poner orden, allí donde había desorden, descontrol, caos, despilfarro y hasta corrupción. Hemos levantado y sacudido alfombras, hemos erradicado ese descontrol y ese despilfarro que venía siendo ya una práctica habitual en el gobierno socialista anterior. Hemos acabado con esas corruptelas, hemos venido también en cuarto lugar, como venía diciendo en el inicio de mi intervención, a hacer grandes reformas, a gestionar nuestros recursos con rigor y seriedad, a conseguir que de esos recursos se pueda sacar el mayor beneficio posible. Hemos venido a generar confianza en los sectores productivos andaluces y en las inversiones del extranjero, que son precisamente las que generan empleo y riqueza. En esta primera etapa de gobierno, en este primer balance del año de gobierno, creo que desde el nuevo gobierno liderado por el Partido Popular, hemos realizado el diagnóstico de Andalucía, hemos aplicado las medidas correctoras necesarias y está dando resultado. Andalucía ha cogido un nuevo rumbo, en Andalucía se nota el cambio y vamos a hacer que Andalucía llegue a ser esa nueva tierra de oportunidades para que todos los andaluces vivan con dignidad suficiente y para atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras. Porque hay una frase que a mí yo utilizo mucho y que me gusta, sin diagnóstico no hay cura. Cuando uno llega y afronta una nueva situación, lo primero que tiene que hacer es analizar la situación real a la que se enfrenta, saber qué es lo que tiene entre manos, hacer un claro diagnóstico. Y el diagnóstico en Andalucía, por desgracia, hace un año estaba claro. Cuando llegó el nuevo gobierno del Partido Popular, liderado por el Partido Popular, Andalucía estaba enferma. Andalucía estaba abandonada y en la UCI. Hemos aplicado esas medidas correctoras que van a hacer o que están haciendo ya. Que Andalucía sea un claro ejemplo para España. Andalucía ha emprendido ese nuevo camino para convertirse en una ciudad de las oportunidades. Cuando he dicho que Andalucía estaba enferma, lo digo con toda la razón y voy a citar por poner algún ejemplo, solo tres. Pagos, pagos sin control, deudas millonarias, sentencias condenatorias al pago de deudas millonarias, que suman en total más de 8.200 millones de euros. En sanidad, por poner otro ejemplo, nos encontramos con una lista de espera que creíamos que era la que nos anunciaba el anterior gobierno socialista, que era la real y la verdadera y la cierta, pero no es así. Nos encontramos con un gran pastelón, con más de 500.000 pacientes ocultos de esa lista de espera. Tuvimos que elaborar un plan de choque y aplicarlo. Y hoy en día hemos conseguido que cualquier andaluz tan solo tenga que esperar para operarse una media de 45 días. Nos encontramos también para hacer ese diagnóstico con fondos europeos sin ejecutar, sin certificar. Se tuvieron que devolver cifras millonarias de fondos europeos. Hemos tenido que cambiar todo el nuevo modelo y certificar a prisa y corriendo. Y hemos conseguido en este último año, en el pasado año 2019, acreditar y certificar más de mil millones de euros que estaban en peligro, en claro y evidente peligro de devolución. Esos son algunos claros ejemplos, por no poneros y no aburrir más. Pero está claro que la cura está haciendo que Andalucía se recupere. Y así lo indican y así lo evidencian esos indicadores económicos que han sido últimamente publicados. La inversión extranjera. La inversión extranjera ha crecido en Andalucía un 60,7%. Sin embargo, en el resto de España esta misma inversión extranjera disminuye en el mismo porcentaje, un 61%. Es claro también, público y notorio, que la economía andaluza crece. En el último trimestre del pasado ejercicio del pasado año 2019, el Producto Interior Bruto se colocaba, se situaba en torno al 2,2%, dos décimas por encima de la media nacional. En Andalucía, el último trimestre del pasado año 2019, el desempleo, el paro, se redujo en 41.900 andaluces. Hemos llegado a situarnos en esa tasa de desempleo del 21%, la más baja desde el año 2008. Una tasa aún alta, pero por la que vamos a seguir trabajando. En materia de emprendimiento de autónomos y de creación de empleo, hoy por hoy, uno de cada seis nuevos empleos, uno de cada seis nuevos empresarios en España son andaluces. Los autónomos pueden disfrutar, en esta comunidad autónoma de Andalucía, de una tarifa plana en la seguridad social durante 24 meses, que además se contempla una tarifa súper reducida en los jóvenes y en las mujeres del mundo rural. Voy a concluir esta primera parte de mi rueda de prensa con una clara conclusión de un ilustre economista, de JP Morgan, quien afirmó que solo dos comunidades autónomas han sido capaces de aumentar su índice de confianza, una de ellas, Andalucía. Vamos a centrarnos en la provincia de Jaén, y luego entraremos a hacer un análisis y la valoración de ese primer año de gobierno en la ciudad de Linares. Nos toca ahora analizar cómo han influido este tipo, estas medidas en la provincia de Jaén. Desde el nuevo Gobierno del Cambio, liderado por el Partido Popular, hemos batido todos los récords en nuestra provincia en materia presupuestaria. En tan solo un año, tres presupuestos. La prórroga de los presupuestos del 2018, presupuesto 2019 y presupuesto 2020. Y es que además, en esos dos presupuestos, 18, 19 y 2020, nuestra provincia, Jaén, ha dejado de ser la eterna olvidada. Ha dejado de ser la cenicienta de Andalucía y ocupar la posición del furgón de cola para ser punta de lanza. Jaén, nuestra provincia, en el año 2019 y en este 2020, pasa a ser la provincia que recibe mayor inversión por habitante, 246 euros por habitante el pasado año y 253 en este ejercicio presupuestario. La inversión en la provincia de Jaén crece, 136 millones el pasado año y 155 este 2020. Hemos venido, el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, en Jaén, a desbloquear importantes proyectos que llevarán paralizados años y años, guardados en el cajón del olvido. Solo por citaros algunos, el Transvía de Jaén, que por fin se ha firmado ese convenio, se ha logrado un acuerdo, estando gobernando el ayuntamiento por el Partido Socialista y por Ciudadanos en la Junta de Andalucía, liderado por el Partido Popular, y hemos logrado ese acuerdo y se va a poner en marcha en breve el Transvía de Jaén. La construcción del Conservatorio de Música, se va a iniciar también en este ejercicio presupuestario con la redacción de los anteproyectos y proyectos necesarios, con una consignación de 6 millones y medio. La construcción del Palacio de Deportes, Olivo Arena, o el convenio que por fin se ha firmado para la cesión de los terrenos para la ciudad sanitaria. Esa infraestructura hospitalaria tan necesaria para nuestra provincia de Jaén y que nos va a llevar a la altura de cualquier otra provincia, como no puede ser de otra manera, de Andalucía. Porque, como he dicho antes, Jaén estaba a la cola en ese furgón. Por citaros la apertura del Chare de Cazorla, se inaugura en breve, tras muchos años de paralización del proyecto. En el Hospital San Agustín de Linares se ha construido una nueva sala de endoscopia. El Plan Itinere, dentro de la Consejería de Agricultura, que va a traer también desarrollo a nuestros pequeños y medianos municipios de la provincia de Jaén. Ayuda al Olivar, por importes próximos a los 10 millones de euros. La ciudad sanitaria, como he dicho antes, en materia de carreteras importantes y un importante esfuerzo inversor en materia de mejoras y conservación de carreteras por cuantía superior a los 25 millones de euros. O obras, la reparación por los daños ocasionados tras el temporal Dana, con un importe de 2 millones y medio. O las obras de reparación del puente sobre el río Jándula de Andújar, cerca de otro millón y medio. Estudios de viabilidad de la carretera, traída y llevada a 311 y a 306. La redacción de proyectos, como el de la autovía del Olivar. La puesta en marcha, como no podemos olvidar, que es el gran proyecto para nuestra provincia de Jaén, la puesta en marcha de la ITI. Esos 243 millones de euros, de los que 220 corresponden a la Junta de Andalucía, en los que el nuevo gobierno ya se ha comprometido a aportar ese dinero, nuestra parte, la que corresponde a este nuevo gobierno, está puesto sobre la mesa. Nos falta saber cuándo, cómo y de qué manera el gobierno central va a hacer su aportación o su compromiso público de los 243 millones de euros restantes que nos faltan. Porque Jaén no puede aprovechar ni desaprovechar esta oportunidad. Y entramos a analizar esa situación en Linares. Queremos saber si Linares está mejor hoy que hace un año. Es evidente el compromiso del nuevo gobierno andaluz con esta ciudad. Basta recordar las inversiones previstas, contempladas y que están ya en ejecución en esos presupuestos de 2019 y 2020. En este caso, yo, que estoy compareciendo ante los medios de comunicación, comprendo la desesperación de los linarenses, pero apelo a su preocupación, apelo a su sensibilidad hacia Linares y apelo a esa paciencia de la que siempre han hecho gala, porque tras 40 años de dejadez y de abandono de esta ciudad, en tan solo un año, comprender, apelo a eso, y ya hago un llamamiento a los linarenses, es imposible realizar en tan solo un año aquello que durante 40 años no se hizo por Linares. Duele, duele saber, porque en este caso lo sufro hasta mis propias carnes, duele saber que los hijos se tienen que ir y tienes que verlos marchar a otras comunidades autónomas de España o incluso al extranjero. Duele ver cómo se cierran los negocios o cómo se cerraron los negocios en Linares, pero hoy, un año después, basta con darse un paseo por Linares para poder ver y comprobar que Linares está en movimiento, que Linares está en marcha, que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía ha traído también a esta ciudad de Linares aires de cambio. Por primera vez en la historia de la democracia de este Ayuntamiento de Linares, hemos conseguido que entre las dos administraciones exista una cordial relación de gran cordialidad, una relación de gran cordialidad, un trabajo en equipo y en estrecha colaboración entre la Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento de Linares. Esto nunca se ha dado en esta ciudad y por fin lo hemos conseguido y lo hemos logrado. Hemos desbloqueado también proyectos que llevaban años guardados en el cajón del olvido y paralizados. Vamos a hablar del ramal Linares-Badollano. Es un proyecto de construcción para la conexión de este ramal Linares-Badollano con la Red Nacional Ferroviaria a través de la línea Madrid-Cádiz. Un proyecto presupuestado en más de 6 millones de euros que tras la licitación y adjudicación que ya se ha realizado a la empresa Advi, se adjudicó por un importe de 5 millones de euros. Está prevista su inicio de las obras para el próximo mes de abril del 2020 y que una serie de problemas de índole administrativo y de cumplimiento de la normativa europea han hecho que hoy no puedan estar en marcha, pero que se están solventando esos problemas, esas dificultades y se va a iniciar la obra de esa fase del ramal Linares-Badollano en el próximo mes de abril. Hasta que no terminemos con esta fase no podemos ultimar el proyecto final que va a traer a Linares también, por fin, desarrollo industrial y empleo. Porque una de las grandes condiciones que te ponen o que nos ponen o que nos piden muchos empresarios inversiones que quieren venir a Linares a abrir sus puertas y crear empleo es que en ese parque empresarial de Santana exista una conexión con el ramal y con la Red Nacional Ferroviaria. Lo estamos haciendo. Cuando terminemos ese segundo proyecto haremos, ya se está trabajando, de hecho, se están recabando los datos necesarios para elaborar el anteproyecto y el proyecto necesario para la última fase de la conexión del ramal con el interior del parque empresarial Santana de Linares. Se están realizando también reformas en el interior cuando ha visto nuestro parque empresarial Santana de Linares que se haga algo, que se haga algo por reconstruirlo, por revitalizarlo. Hemos empezado la casa por los cimientos y no por el tejado. No hemos vendido humo. Se han iniciado desde el pasado mes de noviembre obras de modernización y reparación de todo el entramado y de toda la red celéctrica del interior del parque empresarial Santana de Linares. Se iniciaron en noviembre y no lo hemos anunciado, vamos, el platillo. No hemos vendido humo. Lo hemos dicho y lo hemos anunciado cuando precisamente desde el Partido Socialista de Linares se nos atacaba, se nos acusaba por parte del señor Campos y de la señora Ferris de abandonar el parque empresarial Santana y de abandonar el proyecto de ramal Linares-Badollano. Les vuelvo a decir a mi compañera parlamentaria autonómica por el PSOE, a la señora Ferris y al señor Campos que eso es mentira, con todas sus palabras, mentira. Además pueden, ellos o ustedes pueden visitar y ver que las obras del parque de Santana del interior se están ejecutando y podrán ver en el próximo mes de abril que se está y se va a cumplir con ese ramal Linares-Badollano. También se está, de hecho ya ha finalizado la obra, en la zona, una de las zonas de Linares, en la barriada de Arrayanes, la reparación de la cubierta del edificio de la calle Blasco y Báñez por importe de 30.000 euros o la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería para ejecutar en un espacio público del barrio, en una plaza, la plaza de Tirso de Molina, obras de reparación y remodelación por importe de 339.000 euros. Se está, por tanto, en esta zona de Linares trabajando desde el nuevo Gobierno de una forma activa y dinámica en el proyecto Erasis de Estrategia Regional para la Cohesión e Inclusión Social de Zonas Favorecidas. En materia sanitaria, antes lo he mencionado, en el Hospital San Agustín de Linares, la segunda sala de endoscopias. Otro proyecto importante desde la Consejería de Agricultura que ya se está trabajando en él porque se está redactando el proyecto para la construcción de una planta depuradora de aguas residuales en la estación de Linares-Baeza. ¿Por qué no? Esta entidad local autónoma que cuenta con más cerca de 1.500 habitantes no puede tener y disfrutar de un servicio básico o esencial como es una depuradora de aguas residuales. O inversiones en el Centro de Formación para el Empleo, conocido por PPO en Linares, por importe superior a los 360.000 euros. Y la reactivación de los cursos de formación que ya se iniciaron desde hace unos meses en este centro de formación. Este solo, como se ha anunciado el primer año de gobierno, ha sido un camino arduo, muy arduo, muy duro y muy difícil, pero a la vez gratificante cuando ves que está dando resultados. Se ha hecho mucho, pero también queda muchísimo por hacer y somos conscientes de ello. Pero desde el Partido Popular no vamos a parar, vamos a parar, hasta lograr que en este caso Linares y nuestra provincia de Jaén se convierta en esa tierra próspera a la que todos los jienenses tenemos derecho como andaluces que somos. Esto no ha hecho nada más que empezar. Nos queda de esta legislatura tres años por delante y va a ser un año fundamental y sumamente importante para nuestra provincia de Jaén el año 2020. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!